Hola, un saludo muy grande a todas las personas que nos han seguido en este estudio maravilloso del Evangelio de Juan. Ya estamos llegando casi a su final. Estamos en la sesión número 20, en donde estudiaremos el capítulo 19 de Juan. En este tiempo me acompaña, como es de costumbre, mi amado esposo. Gracias, mi amor. Un gusto estar acá con todos ustedes. Igualmente. Siempre ha sido tan especial poder estudiar este libro y refrescar y enamorarnos más de nuestro Señor. Y estos son los capítulos fuertes, los capítulos finales de la vida de Jesús, en donde vamos a ver en este capítulo cuatro cosas importantes. Número uno, la sentencia de Jesús a manos de Pilatos. Número dos, la crucifixión de Jesús. Número tres, la muerte. Y número cuatro, su entierro. Si nos acordamos del capítulo anterior, habíamos visto que Jesús había sido antes juzgado por Herodes Antipas, pero luego es mandado al gobernador de Judea, quien es Poncio Pilato. Poncio Pilato, al no encontrar ningún hecho por el cual Jesús mereciera la muerte, él se le ocurre una idea y es decirle a los judíos, ya que estamos en época de la Pascua, y es la costumbre liberar a uno de los presos, les propongo que liberemos a Jesús. A lo cual la multitud grita, los principales sacerdotes dicen, no, libéranos a Barrabás. Y al que están ellos pidiendo liberar es a un, prácticamente a un terrorista, a un insurgente, a uno que está en contra del imperio romano. Y vamos a ver un antagonismo aquí, porque en las conversaciones que estamos viendo, ellos se llaman a sí mismos, como que ellos, su rey es Tiberio, pero al mismo tiempo están pidiendo la libertad de uno que está en contra de ese rey. Entonces vemos aquí mucha ironía en el mensaje, mucha contradicción, más que todo. Entonces, vamos a empezar en el versículo uno y dice, Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. El hecho de que Pilato mandara a azotar a Jesús era dejarlo en manos de un experto en la tortura. Estas personas eran llamadas los lictors, las personas que ejercían esta tortura, y habían diferentes tipos de azotes, ¿no? Dependiendo de lo que se quería lograr con el preso o con el reo, lo que se quería era, si era algo leve, simplemente usaban látigos de cuero anudados al final. Pero la sentencia que dice Pilato, azótenlo con puntas de plomo, era un tipo de látigo que no solamente tenía piezas de metal al final, sino también hueso. Y era para, casi que era una sentencia de, vamos a matarlo a medias. Vamos a dejarlo entre medio vivo y medio muerto. Y de alguna manera era lograr calmar o mostrar, mostrarle sangre a estos judíos que están queriendo que Jesús pague por algo que él considera que no es digno de muerte. Entonces él cree que mandándolo a azotar iba a calmar un poco a los judíos. Pero ¿por qué se dice que es una muerte a medias? Porque al tener este látigo, estas cosas de metal y de hueso, cada vez que Líctor ejecutaba este castigo, flagelaba, o sea, rasgaba la carne de Jesús. Y según un patólogo forense dice que las personas terminaban con costillas rotas, con laceraciones aún en los pulmones, porque cada vez, bueno, el castigo eran 39 azotes, ¿no? Lo que se le daban era el castigo de Romano. Y entonces cada vez que laceraban, el próximo golpe iba a ir más profundo, iba a ir más profundo. Por lo tanto, como si esto no fuera poco, los mismos soldados ponen una corona de espinas al mismo tiempo que lo abofetean. ¿Por qué? Y le ponen un manto real que venía del mismo Herodes, Antipas, que se lo dio, bueno, ya que te proclamas a ti mismo rey, te vamos a poner un manto. Y esto es lo que están narrando aquí estos versículos. Entonces, como vimos, cuando ya este Pilato lo pone frente a los judíos, se da cuenta que su sentencia a medio muerte no dio resultado. Vamos a seguir leyendo el versículo número 4. Sí. Entonces, una aplicación, algo bueno para recordar es que Isaías profetizaba y decía que él llevó sobre sí mismo nuestros pecados y por sus heridas fuimos nosotros curados. Y parte de lo que estamos describiendo acá es precisamente, en alguna ocasión hemos leído que hace muchos años se hablaba de que había la base de diversidad de enfermedades, coincidían con 39 azotes, las principales enfermedades que azotan a la humanidad. Y hacía un doctor el paralelo entre esos azotes y Jesús. Jesús, sobre sus espaldas, llevó nuestros dolores y por sus heridas fuimos sanados. Bueno, verso 4 dice, Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo, miren, he aquí al hombre. Como dice la versión original, ese homo, miren aquí al hombre. Muchos han apuntado, por cierto, a que ese es el momento en que una persona que no tiene que ver nada con la fe, cumple en sus propias palabras la mejor descripción de lo que Dios hizo para salvar al hombre. Se hizo un hombre. Aquí está. Y este es el testimonio de Dios para ustedes. Dios abrazó nuestra humanidad. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Lleven solo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Y claro, los judíos no podían hacer esto. Los judíos tienen una ley que está supeditada a la ley romana y por esa razón lo han traído a él, a la corte, al rey y al gobernador. No pueden ellos ejecutar a nadie. No pueden hacerlo. Entonces, aunque él les dice ello, eso sabe bien que ellos no pueden hacerlo. Y los líderes religiosos responden. Según nuestra ley, deben morir porque afirmó que era el hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. Porque este es el punto de inflexión en todo este juicio. Realmente a Pilato lo dejaron los judíos contra la pared. No pudo ya proseguir con el intento de lavarse las manos también y soltar a Jesús de alguna manera. ¿Por qué? Porque el título, hijo de Dios, iba en directa oposición a la autoridad del César, que es el único que ha llamado el hijo de los dioses. Entonces, al traer este titular, al traer este nombre a Pilato, los judíos se aseguraron que la única salida posible iba a ser la muerte. Y así es que tuvieron que sentenciarlo. Verso 9, llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así es que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Y aquí vamos a ver que Jesús sí ya había contestado a esa pregunta primera, ¿de dónde eres? Él ya había dicho anteriormente que Él no era de este mundo, que su reino no era de este mundo, sino que era un reino de los cielos. Pero sí responde a la segunda declaración que está diciendo Pilato, ¿no te das cuenta que yo tengo el poder sobre ti o de liberarte o de crucificarte? Y Jesús ahí contesta con la verdad. Porque Jesús dice, ningún poder se te ha dado a ti, si no fuera que viene primero del cielo. Esa es la primera declaración de Jesús. Yo aquí no vengo porque caí en una trampa. Yo he sido entregado o vengo aquí o tienes esta autoridad porque fue dada del cielo. Pero por otro lado Jesús dice, así el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. ¿Qué estás diciendo Jesús? Que los que lo están entregando ya pasa a una silla de un enjuiciado, en donde termina siendo el que se cree, el que está teniendo el poder sobre, en control, realmente lo que Jesús está diciendo, que hay uno que tiene realmente el juicio veraz y el veredicto final. Y cuando Él dice, el que te entrega, el que me entrega en tus manos, es el que tiene el mayor pecado, realmente está diciendo que el juicio de Él es un juicio verdadero. Al fin y al cabo, Dios tiene toda la autoridad y todo el juicio. En otras palabras, se revela la verdadera realidad del papel de cada uno, de la posición de cada uno. Porque entonces, realmente Jesús, que es en este momento el que está siendo enjuiciado, deja ver que no, Él es el del reino de arriba y Él es el que dicta juicio. Y a este que lo está enjuiciando, en realidad, este no es el juez, este ya fue juzgado arriba también. Y la única explicación para que tenga autoridad sobre Él es porque arriba se le dio autoridad para que cumpla esto. Nada más. Jesús no es una víctima de todo esto. Todo lo que vamos a ver en estos momentos, tanto en la sentencia como citó ahorita Danilo de Isaías 53, en Jesús se está cumpliendo toda la profecía dicha. Y Él lo sabe. Él sabe perfectamente lo que Él viene a cumplir. Perdón, amor, también me hace pensar. Es un misterio esto porque uno se pone a pensar qué misterio hay que Dios, el que tiene la última palabra, permite que los justos sufran a veces y que el justo de justos haya sufrido porque tenía un propósito. Y Jesús está explicando que hay gobiernos y hay autoridades que tienen autoridad porque Dios se las dio, aun cuando son gobiernos injustos, déspotas, etc. ¿Por qué? Porque hay un propósito más grande que se está cumpliendo. Y dentro de ese propósito a veces se da y muchas veces se da, como pasa con nuestros hermanos en todas partes del mundo, que haya gente buena, gente justa, gente que ama a Dios, que sufre en una cárcel, que ha sido ejecutada y que sufre persecución bajo gobiernos que los oprimen. Es un misterio, ¿no? Pero lo que está pasando aquí nos deja saber que es una manera en que las cosas suceden, pero que nunca se escapan del propósito eterno de Dios para nosotros. Amén. Sí, eso nos debe dar descanso de alguna manera, pero también yo creo que en nuestra oración, como Jesús nos enseñó a orar, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esa es una verdad que, aunque este mundo tiene un príncipe, hay un rey soberano. Así es. Y ese es Dios. Aunque hay un príncipe, y ese príncipe es el que está ahorita siendo sentenciado. A través de esa cruz es donde Jesús va a sentenciar realmente al enemigo y va a llevar sobre él todo el castigo de nuestra, o sea, va a llevar nuestra libertad, pero de alguna manera ejecuta un juicio y una sentencia para el enemigo. Sí. No, es que es tremendo, porque entonces me hace pensar otra vez lo que acabas de decir, es tan acertado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que durante la crucifixión se están dando en contraposición realidades, una realidad física que parece en detrimento de Jesús y de lo que es justo y bello, y la realidad espiritual, que es, sí, puede ser que lo veas así, pero en realidad lo que está pasando aquí es una victoria tremenda, ¿no? Entonces, eso es increíble, ¿no? La cruz. Realmente la cruz está liberando a algunos, pero sentenciando a otros. Y eso fue lo que vino a hacer al enemigo, realmente lo está sentenciando. Bueno, seguimos. Dice el verso 12. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Es como otro as debajo de las mangas que tenían los judíos. Si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César, porque todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada El Empedrado, que en hebreo es el Gavata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey? Preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César. Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Pilato una vez más está buscando la manera de soltar a Jesús. Sin embargo, no se esperaba esta carta o este as debajo de la manga que tenían los judíos, porque ya ponen su posición como amigo del César. Le estaban diciendo, pues yo pensé que por tu posición, que es una posición de gobernador, es una posición de alta confianza. Yo había estado leyendo que realmente la provincia de Judea era una provincia muy deseada por los políticos de la época. Y el hecho de que Pilato haya llegado allí fue a través de amigos en la política, amigos cercanos a Tiberio. Y ese amigo cercano terminó siendo un traidor, uno que fue ejecutado después por el mismo Tiberio. Así que ya Pilato no tiene amigos influyentes con Tiberio. Ahora está, más bien él está puesto ahí por uno que había sido un traidor. Y entonces cuando los judíos le dicen, ah, tú no eres amigo del César, él titubea, ya realmente lo que lo ponen es a escoger. Y lo que estamos viendo aquí es precisamente lo que Jesús le estaba diciendo. Mi reino, hay un reino de la tierra y hay un reino del cielo. El reino de Jesús es el reino del cielo. Y en algunas ocasiones esos reinos se van a ver en contra, van a chocar. Y nosotros somos los que vamos a tener que decidir. Tristemente, Pilato decidió por el reino de las tierras, por la amistad con el César, para que no fueran los judíos a malinformarlo con Tiberio y perder su posición. Por lo tanto, aunque él mismo haya dicho, yo no lo encuentro culpable, lo voy a entregar para que lo crucifiquen. Y estudiando un poquito la historia de Pilato y cómo él termina sus días, poco tiempo después a esta crucifixión, vuelve a haber un problema en la provincia y es malinformado ante Tiberios. Por lo cual, a Pilato lo llaman a Roma y lo envían al exilio en Galia y él termina suicidándose. Qué triste que lo que él temió en ese momento, aunque prefirió el puesto, eso que él tanto abrazó, esa amistad con el mundo, no le duró mucho, porque el poco tiempo después terminó sufriendo lo que él tanto temía. Y yo creo que en algún momento las personas que, no solamente que estamos en el ojo público, sino puede ser que tú estés en un trabajo, en una situación en donde de alguna manera defender tu fe o escoger por lo correcto y por la justicia, se va a ver que interfiere directamente con tus propios intereses personales. Y allí es donde realmente es probada nuestra fe, porque vamos a tener que definir y decidir si abrazamos lo que creemos, nuestra integridad personal, nuestra fe, o si decidimos amar la posición. Y lo que Jesús siempre ha dicho en los discursos, lo que hemos visto, es que la amistad con el mundo nunca va a pagar bien. Nunca va a pagar bien, tarde que temprano. Si no te dan la patada en ese momento, te la van a dar después, que fue lo que le pasó a Poncio Pilato. Así que yo creo que tenemos que mirar y aprender de Él, que es mejor que abracemos la justicia, que abracemos la fe, que abracemos lo que es correcto, porque si perdemos algo, por lo menos nos queda una conciencia tranquila. Pero cuando no abrazamos lo que sabemos que es correcto, nos vamos a quedar en un pedestal que es muy inestable, y que tarde que temprano se va a caer. Así es. Continúo leyendo en el verso 16. Así que se llevaron a Jesús. Él cargando su propia cruz fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo, Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con Él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato. Lo que he escrito, escrito está, y así se quedará. Y nos encontramos con el clímax, el meollo prácticamente del mensaje del cristianismo, en este momento. Quizás de todo lo que los evangelios puedan describir de Jesús, este es el que resume el momento vital en que Jesús abraza esa cruz, es sentenciado a muerte y esclavado sobre ese árbol, sobre ese tronco. La ejecución más cruel, más infame, quizás que se haya registrado en la historia. No solamente porque el proceso mismo de muerte es el más doloroso y humillante, sino que la persona que cuelga de esa cruz es la persona más inocente y pura que haya existido. Este es el juicio de los juicios y es la ejecución de ejecuciones dentro de la raza humana. Y este es el meollo de la predicación que tenemos como cristianos. Dios tomó nuestros pecados, vino en el momento en la historia en que se cumplirían todas las profecías que habían hablado acerca de este misterio. Dios se echó carne, cosa que religiones enteras no pueden aceptar, filosofías no pueden entender y es el mensaje que tenemos. Dios tomó tu lugar, tomó mi lugar, yo, nuestra vergüenza, la mía, la tuya, la maldición que caía sobre nosotros por nuestra desobediencia, la maldición que fue descrita en la ley de los hebreos, maldito todo aquel que es colgado de un madero, se cumplió en él. La maldición de nosotros no poder, como seres humanos, obedecer a Dios cayó toda sobre él. Y se cumple, en el momento, vuelvo a decir, en que la cultura, el imperio que prevalece, ejecuta de la peor manera. Implica cuatro cosas. Ese tipo de tortura y de ejecución había sido concebida por los romanos, no la inventaron ellos, obviamente. Como ya lo dije, el Antiguo Testamento hablaba de la posibilidad de que una persona fuera colgada de un árbol. fue perfeccionada por los romanos. ¿Por qué? Porque era una ejecución con una agonía impresionante. Dos, era una muerte lenta, muy, muy cruel para la persona. Tres, era un espectáculo público. Precisamente tenía la intención de reforzar la ley romana y tenía la intención también de infligir en las personas temor al desacato, a la desobediencia, a la rebelión. Se nos dice, por ejemplo, la historia nos dice que cuando los romanos finalmente destruyeron Jerusalén, hubo cientos y cientos, quizás miles de judíos que fueron colgados de cruces en las afueras de Jerusalén. Algo horrendo, algo terrible, era un espectáculo público. Y lo último, era una absoluta humillación. Esas cuatro cosas las reunía la crucifixión. Y la humillación puede ser el pecado más grande dentro de la cultura romana. La cosa más triste que podía pasarle a una persona era ser humillada en pública, robarle el honor a una persona. Y esto es lo que Jesús sufre en el Golgota. La otra cosa interesante ahí es que Pilato pone ese letrero sobre la cruz porque era la costumbre que el prisionero que iba a ser ejecutado llevara sobre el cuello una inscripción con los crímenes por los cuales iba a ir a la cruz. Y cuando llegaban a la cruz, pues ese rótulo lo ponían encima de la cabeza de las personas otra vez como un espectáculo y como un escarmiento. Y en el caso de Jesús, cuando ponen el rótulo sobre la cruz y lo pueden leer todos y hasta en varios idiomas, saltan los judíos y los sacerdotes para decir es que es lo que se va a ver ahí, es incorrecto. Debe decir el que se dijo, el que se creyó, lo que fuera. Y Pilato cumple también otra vez las profecías que hablan del propósito de Dios a través de la cruz al decir, he escrito lo que he escrito, escrito está y así se queda. El hijo es el hijo de Dios y el rey de los judíos. El rey rechazado de los judíos. Tremendo, ¿no? Entonces, Gloriana, ¿quieres leer verso 23? Sí, es importante aclarar aquí que algo que dice Juan también que hemos leído es que Juan anota los tiempos y él dice, esto se da al mediodía cuando se está llevando a Jesús a crucificar y dice, y era el tiempo también de la preparación para la Pascua. ¿Por qué Juan está haciendo este paralelo? Porque justo en ese tiempo de la preparación los sacerdotes que estaban en Jerusalén recibiendo más de 100 mil peregrinos que venían de todos lados porque era la Pascua. ¿Qué estaban haciendo? Recibiendo. Se estaba haciendo un juicio sobre los corderos. Se estaban sacrificando en esa tarde. Y era desde el mediodía hasta antes de que cayera el sol. El montón de sacerdotes tenían que estar trabaje y trabaje preparando y colgando, sacándole la sangre a los corderos. Lo mismo que el cordero perfecto está haciendo en ese tiempo. Verso 23. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Antes de crucificar a Jesús, cuando hablabas tú de ese cuarto punto de la muerte de cruz, era también una humillación. Y es que desnudaban completamente al que iba a ser crucificado. Dentro de las ropas de los judíos se encontraban dos piezas que eran las ropas interiores. Y era una pieza completamente pegada al cuerpo en la parte inferior, pero también una túnica tallada que se consideraba una ropa interior. Y sobre esto habían otras ropas, que son las que ellos cortan y dividen, pero nos menciona la escritura que esta túnica, que era parte de su ropa interior, al ser tejida de una sola pieza y cortarla, la iban a dañar. Por lo tanto, deciden tirar suertes sobre ellas. ¿Dónde dice la escritura esto? En el Salmo 22, en el verso 18, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Dice el Salmo 22, 18. Juan vuelve a tomar ese papel como, no solamente como escritor, sino como testigo de lo que pasó. Acuérdense ustedes de que los discípulos de Jesús huyeron cuando los guardias del templo vinieron a apresarlo. Pedro trata de defenderlo, pero termina huyendo al final. A diferencia de los otros discípulos, el único que regresa para estar ahí frente a la ejecución de Jesús es Juan. Está acompañado por la madre de Jesús y otra mujer. Y dice, en el verso 25, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleófas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, acuérdense que esa es la forma en que Juan se describe a sí mismo, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, aquí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Y es una, brevemente, no solamente es una muestra de la nobleza de Jesús hacia su madre, el aprecio, el cuidado hacia ella, sino que es una muestra de gracia, también de valentía, diría yo, de que en el momento de su mayor sufrimiento, Jesús tenga la capacidad de todavía pensar en su madre que está ahí y encargársela de alguien. Es increíble. ¿De dónde podría agarrar fuerzas para hacer una cosa así? Cuando una persona está sufriendo, no piensa en nadie más que en él mismo, especialmente este tipo de sufrimiento. Escuchaba hace un tiempo a un predicador decir que Jesús era un ejemplo para nosotros los que servimos a Dios, las personas que servimos a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el llamado a Dios nos requiere la valentía de dejar de pensar cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos, para poder, aún en la cruz de una prueba, ministrar a las personas que tenemos alrededor. Y he visto ese ejemplo en personas a las que admiro, a las que he llamado mentores, y es un ejemplo para todos nosotros en momentos de dificultad. No hay momento en que no podamos pensar en cómo llevarle la gracia a Dios a otra persona, aún en medio del sufrimiento. Tremendo. Vamos a la tercera parte entonces, la muerte de Jesús. A partir del verso 28 leemos, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino y la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. No se sabe exactamente a qué pasaje se refiere cuando dice, tengo sed, que para cumplir lo que estaba escrito, se cree que puede ser una cita del Salmo 69, 21, o del mismo Salmo 22, verso 15. Pero lo que sí se sabe es que más adelante, durante la cena pascual, los judíos usarían ramas de hisopo para mojar la sangre que había quedado de ese cordero que había sido sacrificado y untarían, como en la primera pascua, los dinteles de la puerta. También, qué curioso que con esas ramas de hisopo es que le pasan ese vino a Jesús. Nos cuentan las personas, los historiadores, que ese vino agrio era para los obreros y para los soldados que estaban trabajando durante toda esa tarde en esa ejecución, en la cruz, en colgar a los que habían sido sentenciados. Y era un vino agrio, era un vino o para calmar fiebres o para traer refrigerio ante el calor y ante el cansancio. Y a Jesús se le da este vino agrio. Pero recordemos también que durante la cena pascual, los judíos, junto con el cordero, tenían que tomar lo agrio, no solamente comer el cordero, sino tenían que comer hierbas amargas para recordar los años, 400 años que estuvieron afligidos y viviendo como esclavos. Jesús estaba en esa cruz cumpliéndolo todo en él mismo, como ese cordero sacrificado. Verso 31, era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados al día siguiente, que era el día de descanso. Y uno muy especial, porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo, está hablando Juan de sí mismo ocular, que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las Escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado. Y mirarán al que atravesaron. Un par de profecías tremendamente poderosas porque hablaban precisamente de cómo Dios iba a preservar el cuerpo de su hijo aún en medio de la ejecución, que es el primero, el Salmo. Y luego mirarán al que atravesaron, que es una profecía más adelante de los profetas, en donde se dice que un día, cuando el Mesías regrese en gloria, los judíos, el pueblo de Israel, abrirán los ojos y se darán cuenta de que el Mesías que han estado esperando tantos siglos, ya había venido aquel al que ellos una vez crucificaron y atravesaron con una espada. Tremendo, ¿no? Y yo creo que lo puntual de Juan aquí, Gloriana, es que él sea testigo y escriba, porque él dice, a mí esto no me lo contaron, yo estuve allí. Yo soy testigo de que no fue que Jesús se desmayó, como algunos incluso actualmente dicen, dentro de sus doctrinas. No fue que Jesús era una aparición de Dios y por lo tanto nunca fue carne y por lo tanto nunca murió. No. La historia del Evangelio es, él se hizo carne, nació de María, pero murió en una cruz. Yo estaba allí. Y la prueba de su muerte es esa lanza que lo atraviesa en el costado y del cual sale sangre y agua. Una señal, según forenses también, del sufrimiento posible de una persona crucificada, donde el corazón prácticamente se reventaba dentro de sí. Y la salida de sangre y agua hablan de eso. Y una verdad que Pablo y Pedro y todos los apóstoles toman como no solamente una prueba de la muerte de Jesús, sino un símbolo también de que de adentro de Jesús salió sangre y agua para darle vida a la iglesia. Así lo dice Efesios capítulo 5. Sí, eso que estás diciendo es muy importante porque si vamos a recordar otra vez al principio de este estudio precioso, entendemos que Juan no sale de aquí a escribir todo lo que pasó. Es la última carta que... De hecho, el último escrito que él hace es el Evangelio de Juan, donde él cuenta los relatos, lo que vivió, lo que escuchó, todo lo que oyó de Jesús. Y ya han pasado 70 años. Ya él es un anciano. Entonces, 70 años después es que se cree que él escribe este Evangelio. Y por lo tanto, ya han salido muchas doctrinas que amenazan a la iglesia. Como dijiste tú, el docetismo es una. Y la otra son los gnósticos también que creen que es algo místico, que decían que Jesús hacía que comía, pero realmente no comía porque él no era un cuerpo como tal. Era una aparición, como si no lo podían tocar, como si no se podía, solo lo podían ver. Pero realmente Juan mismo pone, yo mismo estaba allí. Y otra cosa importante que hay que notar es que los expertos en ejecuciones eran los romanos. El imperio que sabía cómo ejecutar y a ellos no se iban a engañar. Ellos no iban a saber cuando alguien estaba muerto o estaba vivo. De hecho, le rompen las piernas a los dos que están crucificados al lado de Jesús. Pero a él, algo que no hacen con nosotros es que lo traspasan. O sea, creer que no murió es algo imposible, ¿no? En este sentido. Entonces, tiene que quedar claro eso. Luego dice verso 18, Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar al cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de un huento perfumado y una mezcla de mirra y aloe, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la pasca judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Estamos viendo que al final de la vida de Jesús dos discípulos secretos. Increíble como lo dice Juan. Dos discípulos que habían tenido una interacción con Jesús. No sabemos cuál había sido la interacción de un José de Arimatea, pero sí sabemos de un Nicodemo que en el capítulo 3 de Juan, muy al principio del ministerio de Jesús, va a hablar también de noche, a escondidos, a preguntarle, un maestro de la ley que va a donde Jesús y Jesús le da una revelación tremenda de quién es Él. Sigue siendo un discípulo de Él hasta el final. Y es quien termina haciendo este ritual judío para que el cuerpo de Jesús en su proceso de descomposición no tuviera tanto olor. Era un ritual judío, ¿no? Que ponían este kilos, 33 kilos, dice la palabra de especias y cubrieron sus cuerpos en... Su cuerpo también. Su cuerpo lo cubrieron en lino y luego lo enterraron. Otro evangelio nos dice que José paga por esa tumba, que es una tumba que con su propio dinero por estar cerca y es una tumba de ricos. Entiendo también que es una profecía que se cumple. Que está en Isaías 53. Que está en Isaías y que por lo tanto Juan incorpora este detalle como un punto más en donde Jesús aún en su sepultura está cumpliendo toda la profecía. Las últimas palabras que Jesús dice y entrega su vida es todo está cumplido, la deuda está paga y el griego es tetelestai. Es la última palabra que dice Jesús en esta cruz. La cuenta está pagada. Ya no hay nada que se deba. Todas nuestras cargas, todo nuestro pecado, toda nuestra deuda fue pagada en esa cruz. Es increíble cómo Jesús pudo vernos, pudo soportar la cruz precisamente como dice la palabra porque vio el gozo puesto delante de Él, porque vio el fruto de su obediencia. Y hoy podemos estar vestidos con su gracia porque Él estuvo dispuesto a desnudarse. Hoy podemos ser sanos porque Él fue herido a través de cada latigazo. Hoy podemos tener vida eterna porque Él pagó nuestra entrada precisamente a esa vida eterna sufriendo sobre Él el castigo de nuestra paz como dice Isaías. ¿Por qué no le damos gracias a Él? ¿Por qué no piensas un momento mientras oramos que quizás eres una persona cristiana y estás lidiando con culpa y arrastrando cosas del pasado cuando Él pagó completamente ya? ¿Por qué no aceptas eso por fe y dejas y dejas que el Señor te libere? ¿Y por qué quizás estás de curioso como algunos que lo seguían de manera secreta quizás has escuchado la historia pero no no has abierto el corazón a la fe a creer? Este es el testimonio del Evangelio. Esta es la noticia. Dios nos amó tanto, te amó tanto que dio a su Hijo en tu lugar y en el mío para perdonar tus pecados porque no le dices a Él perdóname Señor. Si ya perdonaste mis pecados recibe, cámbiame. Oremos ahora Señor gracias, gracias por el testimonio veraz de estos hombres llenos de tu Espíritu Santo como Juan. Gracias Señor por venir por nosotros. Gracias Señor por abrazarte a esa cruz terrible, ese castigo terrible. Abrazar la imagen perfecta de lo que nuestro pecado le hizo a un Dios justo al ofenderlo, al manchar el universo con la desobediencia. Señor, te damos gracias por amarnos tanto, tanto que tu amor puede cubrir multitud de pecados Señor. Y oramos ahora Señor que aquellos que necesitan de ti hoy mismo te abran el corazón. Dile conmigo Señor, recíbeme como un hijo tuyo Señor. Gracias por amarme, perdóname, lávame con tu sangre de mis pecados Señor, dame una nueva vida, entra en mi corazón Señor, sé mi Rey, mi Dios, mi Señor, creo que eres Dios encarnado, muerto y resucitado por mí, entra en mi corazón, cámbiame la vida. Oro Señor que aquellos que están lidiando con culpa sean liberados, Señor, si tú llevaste ya nuestro pecado, danos la paz que viene de creer que lo que tú hiciste es suficiente y está hecho. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima semana en un capítulo más del Evangelio de San Juan. Gracias por ver el video. Gracias.